¡Muy buenas a todos queridísimos bacheteros! Hoy traigo un nuevo video y en este caso traigo una parejita nueva que son Emilien y Deina. Él es, si no me equivoco, me lo ha dicho por aquí la suscriptora, que él es vietnamita y ella es tahitiana. O sea, una combinación muy curiosa y que además viven en Francia y me han pasado este vídeo que tiene pocas visitas y he dicho, oye, pues me encanta descubrir parejitas nuevas como va a ser este caso. Así que aquí os traigo una lección nueva que espero que deis al like, que le deis al botón de suscribiros y espero que os guste mucho este vídeo y todo. Y ahora, nos vamos a esperar más dentro vídeo. Y ahí les vemos en el Alpes Bachata Congress. ¡Uh! Bailan este tema que es tan remix y es tan pegado, tan urbano, con esos golpes. Vamos a ver cómo sigue porque me gusta cómo pinta, la verdad. A él se le ve con un outfit además urbano, una talla de camiseta que es por encima de su talla, pantalones largos. A ella, pues oye, se le ve muy mona, no tan urbano. ¡Yeah! Fijaos cómo esta onda, de manera normal, las chicas en los sociales la suelen parar. Y aquí ellos lo hacen muy bien, aquí tanto Emilien como Teina. Eh, perdonadme si pronuncio algún nombre mal. Pero aquí, qué bien encaja en esta onda. ¡Pum! Aquí, como él libera el espacio con su mano derecha, ¡pum! Libera el espacio. Y además, busca con todo el cuerpo a abalanzarse hacia ella para que ella también se mueva hacia atrás. Porque normalmente esa onda simplemente la vamos hacia abajo y a lo mejor regresamos por el mismo sitio o buscamos un cambre, cositas así. Fijaos aquí que todo el marcaje es prácticamente de las manos. Como usa aquí las manos Emilien, fijaos que él va full con las manos, que mantiene el torso en su sitio, ¡pum! En vez de, ¡pum! Buscar contracciones, porque fijaos aquí la diferencia de posturas. Aquí, sin duda, Teina está muy contraída, sacando chepa y todo. Y aquí, pues, Emilien parece que está simplemente buscando con las manos, ¡pum! Que ella salga hacia arriba. Se engancha muy bien. Fijaos como aquí Emilien... No, tengo que mirar los nombres porque no me lo sé. Teina aprovecha, ¡pum! Y coloca las manos atrás en el momento que van hacia atrás. Y fijaos la importancia de cómo coloca aquí los brazos Emilien. Él los coloca, sobre todo, por el lado de los costados y no haciendo mucha fuerza. La sujeta, pero no mucho. ¿Por qué? Porque si no, no le deja espacio para que ella haga este cambre. Si yo a una chica le sujeto desde muy arriba, luego no la puede dejar hacer el cambre. Entonces es, o la sujeto muy cerca de la cadera y dejando espacio para que ella caiga al cambre, o la sujeto desde los lados y que ella vaya al cambre tranquila. ¡Yeah! Se vio un giro bastante bonito este, ¿verdad? Aquí para los chicos, como gira ahí en el tiempo 1 y luego para el 3-4, completa con ese giro. Me gusta. Y esos locks que hacen, ¿no? Esos pops que hacen de bloqueo en el cuerpo, me gustan mucho. Fijaos, aquí, como un clap que hace aquí Emilien. ¿Cómo se nota ese estilo urbano del que viene? ¡Me encanta eso! ¡Oh! Ese... ¡Ay! ¡Cómo lo ha clavado! ¡Yeah! Full cabecitas de Suk y de Boat. ¡Ok! ¡Ok! Fijaos qué detallito, cómo me gusta esto. Pues son decoraciones diferentes. Esto es lo bueno de ver a gente que no conoces. Aquí él prepara la mano muy bien, que además la prepara cerca de él. No hace falta que se la dé a la chica. Y aquí la gira, pero fijaos la mirada de él. Cómo mantiene la mirada todo el rato hacia afuera. Y cuando busca algo de acción, bueno, más bien, cuando viene el tiempo 7-8, que es cambiar el peso de su pierna izquierda a la derecha, lo usa con todo el cuerpo y le da la inercia para ir con la cabeza. ¡Pum! ¡Yeah! Y ahí se colocan. Lo hemos fluido. 5, 6, 7, 8. ¡Yeah! Y ahí he usado esos tiempos que estábamos hablando. Y ahí parece que lo repite de nuevo el mirar afuera, dentro. ¡Yeah! Muy bonita ella cuando ha lavado las manos y se ha decorado. ¡Ojito! Ella ahí bien rápido lanzando los brazos atrás y levantando el otro. ¡Oh! Y muy bonito aquí por parte de ella cómo se decora. Pero además se decora en función de lo que hace su chico. Aquí, él, ¡bum! Parece que baja ahí como... No es un cambré, pero parece esa figura. Y ella, ¡bum! Decide hacer un bonito cambré para acompañar y que así tengan ellos dos la foto muy parecida. Para mi gusto, está muy bien esto. ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Me gusta! Ese giro al suelo... Me ha encantado. A ver, otra vez, por favor. De aquí se pueden sacar muchas ideas. ¡Pruf! 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 ¡Qué parejita, chicos! ¡Me encanta esto! Me ha encantado ese giro por el suelo, por favor. ¡Qué locura! ¡Qué! Y ahora, ¡pum! Se va esa base de bachata. Se quedan, pues, con ese... con esa musiquilla, pero sin base de bachata. Y a ver cómo lo bailan, porque vemos que están completos en diferentes estilos y tengo mucha curiosidad. ¡Yeah! Aquí han buscado ese cambré doble, ¿verdad? Fijaos cómo aquí buscan otra vez esa foto tan bonita. Sin duda, ella tiene mucha más flexi de espalda que él y por eso ya baja tanto. ¡Yeah! Y él le da un efecto con la cabeza que a ella molaría que lo hiciesen a la vez también. ¡Pum! Y aquí él, como se encoge para luego salir al tiempo uno fuerte, me gusta mucho. Aquí ella, la pena es que ya está levantada. Pero molaría esos... ¡Pum! Ese golpe de cabeza a los dos a la vez. ¡Pum! 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 Por cierto, por hecho, para deciros que si queréis escuchar un podcast bachatero donde hablo con los artistas sobre cómo mejorar tu nivel, cómo empezar a conseguir alumnos, pues, oye, ahí te lo dejo en la descripción de este vídeo y, pues, ya está. Simplemente le dais, lo escucháis en Spotify y todo guay. ¡Pum! 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 ponen sensuales, se ponen bien bonitos, me gusta. Cabecita, guay. Empezamos a escuchar un ritmo como pa, 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 pa. Ok, ya están subiendo el ritmito. Y que voy a salir los dos con ese girito final. Yeah. Oh yeah. Ey. Sin duda, un gran descubrimiento de esta pareja me está gustando muchísimo. Aprovecho para deciros que me podéis seguir en las redes sociales arroba Cuellardance, arroba Cuellarinuri, por si me queréis ver bailar bachatita. Yeah. Y ahí lo dejan. Ok. Pues oye, me ha encantado esta pareja Emilia, Emilien, perdón, y Teina. Sin duda, les voy a vigilar de cerca porque me han sorprendido para bien, así que me han encantado los pasitos que he visto además. Y espero que a vosotros también. Quiero que leáis al botón de like, al botón de suscribiros, y a todos esos tipos de botones que aparecen por ahí. Y ya sabéis, el canal de Telegram, por si me queréis mandar algún vídeo, lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y nada más, queréis ver los batateros. ¡Suscríbete! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chau! Gracias por ver el video.